Un fantasma para diógenes. Desde hace media hora brego por sacar de mi pipa un cuento de fantasmas, pero ni ella ni yo tenemos ánimo para crear ambiente y personajes. Claro que el fantasma en cualquier momento podría salir fantasmalmente del humo azulado de mi pipa. Bastaría con escribir. Algo blanco, gaseoso, entró en una racha de viento, y ya lo tendría. Eso es fácil por lugar común, y el humo de la pipa es propicio para el conjuro de imágenes desvaídas en la irrealidad, para los recuerdos, fantasmas que son de nuestros actos pasados. En el humo busco los personajes. Necesitaría en primer lugar uno débil de carácter y con nombre blando. Emilio, por ejemplo. Se trata de un hombre de 50 años con rostro de buen marido, cabeza de repollo fértil y brazos papandujos y cortos para jamás tener nada al alcance de la mano. Caricaturesco, en alguna forma debo empezar el cuento. Así Emilio podría decir. ¿Por qué al forastero se le ocurriría comprar esta casa endiablada? Hace una hora guardo para entregarle las llaves. Es casi medianoche y estoy muriendo de miedo. Ya tengo una casa endiablada, un ser temeroso y un forastero. Sin embargo, hace falta alguien más. Describiré a la persona a quien se dirigió el blando Emilio. Le daré un poco de vida para que alienten estas páginas y sálgale de la nebulosa del humo de mi pipa y de las sombras que afuera se remansan. Debe ser alta, vigorosa, botas gruesas de vagabundo que se mete en el bar y ojos, boca y barbilla de escéptico rebelde. Para no desmentirme, habla masticando con gusto sus palabras. Es cierto, y si el autor saca de este caserón un fantasma ante mis narices, ni así creeré en ellos. Veremos, pienso, desde ahora en desacuerdo con mi personal. Tal vez este esbozo de relato sea un duelo personal entre él y yo, entre el autor y sus figuras. Bien, falta su nombre para comenzar. ¿Cómo podría llamarlo? Requiere uno macizo que suene a golpe. ¡Diógenes! Me grita él, mitad en el humo de la pipa, mitad en la hoja de papel. Sumergido todavía en la bruma de su nacimiento. Ante esa voz de alma detonante, dibujo un gesto afirmativo y le tiendo el puente hasta Emilio, que espera con las llaves al forastero. No cree en espantos, señor Diógenes. Nunca he creído en tonterías. Lo único que me asusta es mi valor. Y mirándome escribir su cuento, óigalo bien, bravura, no se equivoque conmigo. No. Sepa que a medianoche, tirita Emilio, el viejo de las llaves, sale en esta casa embrujada una mujer vestida de blanco. Mujeres de blanco a mí. Pues si me sale, que se cuide o le hago aparecer un fantasmita chillón en la cuna. Señor Diógenes. Emilio habla como si introdujera algo clandestino. La cosa es seria. Bah. Todos la hemos visto a las doce. Una mujer a cuyo novio lo mataron en un duelo hace setenta años. Desesperada, se ahorcó con el vestido de bodas. Pues si me sale, le propondré matrimonio y me ahorraré el traje. ¿Serías padrino? Vuelve a buscarme entre su bruma para burlarse de mi falta de originalidad. Fantasmas adocenados. No hablemos más de eso, se lamenta Emilio. Quisiera estar al lado de mi esposa. Ella no cree en espantos. Pero se casó con uno, dice el gigantón y mirándome. Escríbalo claro, es mi apunte. Jeje, yo soy un... ríe temerosamente el viejo sin darse cuenta, pero demacrando su voz exclama aterrorizado. Señor Diógenes, aquella ventana se mueve. No oye los ruidos. ¿Por qué no llegará el forastero? Ocurrirsele comprar esta casa maldita. Por Dios, ahora se dirige a mí. Haga parecer rápido al señorito Jairo. Y riegan de alrededor miradas zigzagueantes parecidas al caminar de un borracho. En realidad, tras la bruma de mi pipa, Jairo se acerca en coche antiguo, arcaicamente elegante, por el camino solitario. Apease del carruaje con la agilidad de su juventud y se dirige hacia quienes lo aguardan llenos de impaciencia y frío. Es el suyo un caserón de película azarosa, pero sin espeluznante fondo musical. Todos conocen tal clase de mansiones y es inútil describirlas. Después del saludo al viejo Emilio y a Diógenes, el señorito Jairo trata de verme, sonríe y dice en voz baja. Hombre, ambiente su cuento y suavice la temperatura o no saldrán fantasmas. Tiene razón. La casa parece un alarido de pavor, ya congelado, el alarido de un arquitecto loco. Dos árboles sin hojas levantan a la entrada sus muñones y una cerca derruida quiere detener aún el aullar de antiguos mastines. La noche es tan espesa que puedo coger gotas de ella para embadurnar estas páginas. El forastero mira una ventana cuyas alas, batidas por un viento ululante que arroja troncos de oscuridad a los rincones, dan golpes que se deslíen en eco dentro del pecho, más que en los alrededores. No guardará interés para su cuento esa ventana, parece reprocharme. Diógenes ya se impacienta al sentir el frío que le asigno y ver la poca importancia que le concedo. Emilio, el de las llaves, no se atreve a mirarme, temeroso de que lo meta en el relato y en la casa maldita. Sólo por un instante relampaguean sus ojos. Oiga usted, el fantasma es para Diógenes, no para mí, quiero estar con mi esposa y mis hijos. No hay otro remedio sino dejarlo ir y quedarme con el forastero y el amigo Diógenes. Muñecos de su clase dañan cualquier cuento de fantasmas. Señor Jairo, dice, aquí le entrego las llaves y buena suerte. Ábreme antes la puerta principal. Estás con nosotros, no tiembles, más temblará el espanto. ¿Quién sabe qué se le ocurrirá a ese bruto de cuentista? Y me da una ojeada que oscila entre la súplica humillada y la ira rebelde. Fuerza por abrir y desoslayo. No me meta en líos. Tenía que escogerme entre millones para ese condenado cuento. Soy un hombre honrado. Quiero estar con mi esposa. Diógenes sonríe malevolamente y me hace con cejas y quijada una señal para que asuste a su nervioso compañero. También debo obedecer al irreductible Diógenes. La cerradura se resiste ante el tiritar de las llaves. Al fin los gosnes ceden en chirrido moribundo. El viejo, con lentitud azorada, empuja un ala portón. Pero Diógenes lo deja completamente abierto de un seco puntapié. Un murciélago inverosímil le apaga el farol a Emilio y vuelve a entrar para perderse en las oscuridades interiores. Ahogando en el sombrero un grito, sale hecho un relámpago en busca de su esposa. No sin antes mirarme rencorosamente y endilgarme un injundioso, maldito escritor suelo. Adiós, cobarde, pienso yo y espeta Diógenes. El otro vuelve la cabeza y alza amenazadoramente los puños sin detener la fuga, hasta perderse en la oscuridad rumbo a su hogar caluroso, sin fantasmas ni murciélagos increíbles. Y, sobre todo, sin escritor suelos que lo pongan en aprietos a imprudentes horas de la noche. Ya puedo seguir escribiendo con menos embarazo este relato que me tiene loco, porque, ante la rebeldía o el desgano de algunos personajes, el autor se ve obligado a ser mutis por la situación de menor resistencia o confesar su mediocridad irremediable. Jamás creamos un personaje. Ellos nos crean a nosotros o nos destruyen. —Bueno, amigo —exclama Diógenes imperativo—, estamos parados a la puerta muriendo de frío. —¿Nos entra o nos entra? —y con gesto protector al forastero—, estos literatos. Diógenes está impaciente por ver el fantasma que le prometí en el título de este bosquejo de relato. Jairo sonríe condescendientemente, seguro de su papel. Ambos penetran en el viejo caserón, cuyo piso cruje bajo las botazas de Diógenes. Telarañas desplegadas cuelgan en los rincones y entre las lámparas de cristalería para servir de hamaca al polvo y a los insectos en ellas atrapados. Un antiguo reloj señala borrosamente las doce. El forastero no se arrima, lo abre y empieza a darle cuerda. En esta casa se dirige a su compañante. No ha pasado el tiempo. Vive setenta años atrás. Ahora empieza a correr de nuevo. Las campanadas se dejan oír con lentitud insobornable, pero antes de regarse en el ambiente, el frío las congela y caen al suelo con fina musicalidad. Como quien ya conoce el interior, camina el joven a una sala donde muebles y lámparas que fueron lujosos en otra época tratan de conservar su austeridad aristocrática. Con el farol, Diógenes alumbra tras el forastero. Mira de trecho en trecho hacia la ventana con invisible nerviosismo y... ¿Nervioso yo? Interrumpe. No me haga reír, charlatán. Así será. Pero juraría que lo vi tembloroso, pues... Ahora hago asomar la figura vaporosa de una mujer con falda larga y cabeza cubierta por un velo gaseosamente blanco. Traspasa la ventana y volando sin volar llega a la mitad de un oscuro salón contiguo al ocupado por los dos hombres. Al margen de lo que ocurre a sus espaldas, Jairo habla de tiempo antiguo, pero ante la visión ultramundana, Diógenes nada escucha. Me mira o mira la aparición con ojos, boca y barbilla de incrédulo. La figura se evapora luego de consultar el reloj, traspasando los paredones silenciosamente y dejando una huella de perfume, como si en lugar de fantasma fuera humo de esenciero oriental con forma de ángel desvaído, hermosamente delgado y frágil. Y esta, amigo Diógenes, es la historia íntima de la casa. Ahora crece en fantasma. ¿Decía usted? Responden enviándome una mirada más fuerte que un latigazo para contestar inhibido por el miedo. Claro que no, señor Jairo. Esas son cosas de los niños, las viejas y los cuentistas malos. Y esté frío. ¿Qué pasa, amigo? Te ves pálido. De los cuentistas malos, señor. Ahora es Jairo quien desea localizarme a través de la bruma que nos separa y a escondidas de su compañero. Ven, Diógenes, aquí hay vino añejo. Bebemos una copa. Siéntate y conversemos. ¿Quién movió el reloj? Marcaba las doce. Y lo veo en las doce menos cuarto. ¿Correrá hacia atrás el tiempo en esta casa? ¿Quién sabe? O, fíjese usted, hay tres copas de cristal en la mesa. ¿Quién las trajo? Y de nuevo me mira con asombro. Remiso a creer en lo que ve. ¿Quién sirve el vino? Se llenan las tres copas de cristal. ¿Crees en fantasmas? Claro que no, responde Diógenes, repuesto por el vino que apura rápidamente. Un gato negro, erizado y del tamaño de un becerro de dos meses, maúlla al atravesar una pared que conduce al cuarto donde se encuentra la galería de retratos familiares. El hombrón, ya completamente dueño de sí mismo, masculla en forma audible. Venirle con gatos negros a Diógenes. Y dibuja un gesto despectivo que revela absoluta superioridad para seguir bebiendo el vino añejo. Lo de la mujer de blanco fue pura imaginación. Y esto de las copas, bah. Has de saber, Diógenes, comienza el forastero paladeando el vino, que esta casa perteneció a una gran familia cuya hija... Sí, sí, ya me lo contó el flojo de Emilio. Pero dígame, ¿usted cree en esas tonterías? ¿Cuáles tonterías? Pues en fantasmas. Jairo únicamente observa que la tercera copa de cristal se levanta sola y alguien, invisible, bebe el contenido para después dejarla sobre la mesa. ¿Qué opinas? Pregunta al ver los ojos aterrados de Diógenes. Francamente, no, debe ser cuestión del vino. Y por entre la bruma que nos separa, me pide tregua. Supongamos que este licor contenga veneno. Diógenes retira automáticamente la copa de los labios, asustando sus ojos de cejas arremolinadas, pero con aire de triunfo y atismándome zumbón entre el humo de mi pipa, descansa en la conclusión. ¿Veneno? Si él nos mata, no habría cuento. Y con seguridad burlona apura el vino añejo. El forastero sonríe en tanto abandona el sitio para dirigirse a la pieza contigua en donde entró el gato descomunal minutos antes. Acompáñame con la luz. Afortunadamente no crecen fantasmas. Es verdad. Y luego. La llama de este farol se ha congelado. —¡Maldito escritor suelo! ¿No puede mermar un poco el frío? —pienso yo y exclama Diógenes. —Hace exactamente setenta años —conversa Jairo mientras caminan—. La mujer más preciosa del mundo se casó con un joven apuesto, a quien su rival obligó a batirse la noche de bodas. El joven recibió un balazo en mitad de la frente. Ella enloqueció y se suicidó. Entonces abandonaron la casa. Desde eso el fantasma de la bella mujer aparece noche tras noche a las doce en punto. ¿Qué hora es? —Casi las doce. Veremos si es cierta la leyenda. Por fortuna no crecen fantasmas. —¿Y usted, señor Jairo? —el aludido abre la puerta que da a la galería familiar. —¿Quieres ver los retratos, Diógenes? —Claro. Yo no temo a nada ni creo en tonterías. Y dirigiéndome una vez más la voz. —Sépa lo literatoide. Usted es incapaz de asustarme. No creo en fantasmas. ¿Todavía se empeña? Haga parecer a todos los espíritus infernales y me les río en la cara, simplemente porque no creo en ellos. Y quítele el título a su cuento, pues nunca habrá un fantasma para Diógenes. Debo confesar que Diógenes me domina. Hay personajes que someten al autor, que lo obligan a escribir lo que ellos desean. El gigantón es uno. Por nada se sorprende. Anticípase a todas las situaciones y ríe en las barbas del miserable literato que trata de hacerlo vivir, sentir y expresarse a su amaño. Lo dicho, el autor jamás crea personajes. Estos lo crean a él o lo destruyen. Ahora soy yo quien se asusta ante esos fantasmas en los que no cree Diógenes. Toda obra es un duelo entre el autor y sus muñecos. Y los malditos ganan. —¿Qué hubo, escritor suelo? Se burla al verme y potente. Fíjate bien, Diógenes —señala el forastero—. Este es el retrato de ella el día de la boda. Observas bien, hermosa criatura enamorada. Nació para nunca envejecer, para jamás morir, para vivir eternamente joven. Era perfecta, señor Jairo. Perfecta. En verdad no merecía morir. Pero murió y jamás volverá a este mundo porque no creo en fantasmas. Jairo vuelve a sonreír viendo que de entre los muros cerrados emerge la figura casi esfumada de la joven del retrato, pero transparentemente blanca, y dejando en derredor ese aroma antiguo de los esencieros orientales. Observa la Diógenes. ¿No es increíblemente hermosa? —¡Oh, señor Jairo! ¿Qué es esto? La joven del retrato. Acaban de dar las doce. Diógenes trata de hablar con serenidad luego de sacudirse con sus manos anchas los ojos. —Es cierto, señor, pero yo no creo en fantasmas. Nunca creeré en ellos. Son cosas de... Ya no se atreve a mirarme. Ahora un soberano temblor que le rasga el vestido empieza a recorrerle todo el cuerpo, y la sonrisa se le congela en el rostro al observar que el forastero se acerca al fantasma femenino y lo abraza apasionadamente. —¿No crees en apariciones, Diógenes? pienso yo y dice aquel. Toma el portarretrato si verás. Fíjate en el de la cubierta. Diógenes oedece y exclama. —Es la misma, señor, la misma. Pero, ¿qué veo? El joven del duelo, este de la fotografía, el que murió de un balazo en la... es usted, usted mismo, señorito Jairo. Y el hombre que no creía en fantasmas. Al comprobar que estuvo hablando con uno de ellos a lo largo de mi historia, cae desmayado, haciendo traquetear feamente el piso con su corpazo de incrédulo vagabundo. Al fin he ganado. Al fin he... Pero no. El animal este se mueve. Y no solo se mueve, sino que levanta la cabeza para hablarme con espeso rencor. Firme, ligero ese cuento de los diablos o vuelvo del desmayo, escritor suelo. Y me apresuro a obedecer. Pues, francamente, con estos personajes idiotas es imposible fabricar un cuento de fantasmas. Manuel Mejía Vallejo.